Libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salve. Nosotros necesitamos que la justicia sea independiente y no que sea propia de un gobierno. La mesa de enlace no está de acuerdo con ningún golpe de Estado, eso ya lo aclararon los presidentes. Ese es un productor enojado que planteó eso, pero esas no son las palabras de la mesa de enlace. Está muy buena tu pregunta para aclarar esto, conociéndolo a Bussi, a Gareto, a Echeverry y a Ferrero, jamás van a estar en contra de eso. Van a estar a favor siempre de la democracia. Nosotros vamos a concurrir hoy a la tarde a diputados cuando comienzan a tratarse parte de estos proyectos. Y pretendemos ir también con alguna posición unificada respecto de todos los bloques no oficialistas. Vamos a ver, vamos también a apelar a la conciencia cívica de muchísimos ciudadanos y me parece también que es muy importante que la gente haga escuchar su opinión. Creemos que el pueblo debe hacer oír su voz y apelamos también de que esta disciplina rígida que el oficialismo generalmente emplea no concurre en este caso. Usted es un hombre de la justicia. ¿Usted qué le parece que existan cautelares que duran 10 años y que no se defina sobre las cuestiones de fondo? Que está mal y para esto lo que hay que cambiar es el modo de trámite de los procesos. El problema es que los procesos duran 10 años y un proceso que dura 10 años me parece que esteriliza los derechos de los reclamantes. Estamos aquí porque el poder ejecutivo de una manera inconsulta, inconsistente, solo con un objetivo político ha enviado proyectos de reforma de la justicia que lo que hacen es llevar a una politización extrema a la justicia y llevar a que la justicia quede por debajo del poder ejecutivo. Esto es algo muy negativo y es inclusive un pensamiento predemocrático. ¿Por qué no participan de los debates en torno a los proyectos o hay otros proyectos alternativos que ustedes pudiesen presentar? Nosotros vamos a participar de las comisiones, pero le quiero decir que eso no es un debate. Estamos como otros espacios políticos con los que no coincidimos en todas las cosas, pero coincidimos en la necesidad de defender el valor de la democracia y en garantizarle a esos jueces que queremos que investiguen todos los casos de corrupción que pueden ser independientes. ¡Gracias!